¡Senshin! Como les dije seguimos con noticias de nuestro evento la Expo Tokusatsu 2022 que ahora se va a llamar Expo Tokusatsu Tokusatsu Anime Cosplay y pues es la quinta edición de nuestro evento y les dije que estén preparados para ver muchas novedades y la primera de ellas la tenemos que hacer en este momento. Como ustedes saben la guapísima Amaki Candy Rain nos va a ayudar como la host como la presentadora del evento obviamente que yo también voy a estar ahí y pues ella nos ha pedido muy amablemente que les ayudemos a elegir que cosplay va a utilizar en el evento entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación y de una vez comenzamos con la votación. Como anunciamos hace ya algunos días la Expo Tokusatsu 2022 se realizará en la ciudad de Quito en la Unión Nacional de Periodistas el día 9 de julio del 2022 vamos a contar con muchas sorpresas muchas actividades proyecciones exhibiciones juegos y cosas locas que ustedes no se pueden perder. En este evento vamos a tener a grandes invitados la primera de ellas es la host de nuestro evento Amaki Candy Rain para quienes aún no han tenido el gusto de conocerla Amaki Candy Rain es una cosplayer ecuatoriana de la ciudad de Quito que nos va a ayudar a ser pues la host de la Expo Tokusatsu 2022 en las imágenes que les estoy mostrando ustedes pueden ver varios de los trabajos de ella como cosplayer también tiene una cuenta de Instagram una cuenta de Facebook una cuenta de TikTok y por supuesto una cuenta de Twitch donde ella hace streamings todas las semanas así es que síganla y pues apóyenla mucho así como ella nos está apoyando a nosotros. En cuanto a la votación que tienen que realizar ustedes bueno la idea es que Amaki es fan de Ultraman y decidió hacer un cosplay basado en los Ultramanes para poder hacer de mejor manera la presentación del evento y pues ustedes están viendo en este momento varias opciones de trajes que les estamos poniendo así es que vamos a comenzar de una vez el primer traje que va a utilizar nuestra host está inspirado en Ultraman Victory como ustedes pueden ver en la imagen animada ese sería más o menos el cosplay ya que ese es el estilo cosplay de Amaki ya saben sexy kawaii mientras que la opción número 2 está inspirada en Ultraman Medius la serie de aniversario de Ultraman que opinan ustedes de que Amaki pueda hacer un cosplay inspirado en Ultraman Medius y la tercera opción está basada en el Ultraman que viene del futuro Ultraman Ginga así es que no se lo pueden perder pónganse a votar directamente en la cuenta oficial de Instagram de Amaki Candy Brain si es que ustedes aún no la siguen no hay problema nosotros también subimos la encuesta en el Instagram de Tokusatsu Ecuador así es que pueden ir a votar también vamos a abrir votaciones en nuestras demás plataformas y pues que esperan esta es su gran oportunidad de participar e involucrarse directamente en la Expo Tokusatsu ustedes van a elegir el cosplay de la anfitriona del evento así es que contamos con ustedes contamos con todo su apoyo y lo más importante de todo esperamos poder verlos en la Expo Tokusatsu y pues ayuden a Amaki a elegir su cosplay para el evento ¿de qué Ultraman debería disfrazarse? bueno eso depende de ustedes empiecen con las votaciones porque la encuesta se va a cerrar pronto y anunciaremos al ganador en nuestras redes sociales entonces muchachos ya saben tienen que ir al Instagram de Amaki Candy Brain aquí nosotros también en nuestro canal de YouTube en la pestaña de comunidad vamos a abrir una encuesta en la cual ustedes pues nos van a decir oiga muchachos de queremos esto queremos lo otro en Facebook también voy a abrir una encuesta y en la página oficial del evento también vamos a abrir una encuesta todo el mundo va a poder votar para elegir el cosplay de la anfitriona de nuestro evento así es que no se lo pueden perder una vez más muchísimas gracias a Amaki por darnos una mano enorme con esto y pues quiero que todos ustedes se involucren que nos ayuden a elegir el cosplay que se va a poner ella y pues por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!